¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video tutorial resubido del efecto repetitivo en el Adobe Audition o mejor, Kooledic Pro 2.0 Y bueno, voy rápidamente a mostrarles cómo hacerlo JR, el tremendo de la radio Ok, una vez que tengo la grabación voy a aplicar lo que es la reducción de sonido, rápido Porque el tiempo avanza y quiero que ustedes puedan anotar todo lo demás Ok, bueno, un poquito lento aquí Vamos a hacer todo lo posible por crearles el efecto repetitivo Para que ustedes tengan una idea de cómo es este efecto o cómo se realiza La idea principal es que ustedes puedan variarlo Y yo les voy a mostrar tan solo un ejemplo de cómo pueden hacer este efecto Ok, una vez capturado el perfil Voy y reduzco el sonido ahora en todo el audio Perfecto, una vez que tengo todo el audio equilibrado Corto todo lo sobrante Y voy a subirle un poquito de vuelo Una actitud de 3 Ok, vamos a ver cómo suena JR, el tremendo de la radio Perfecto, tengo esta partecita que es J Y es la que voy a tomar para hacer el efecto repetitivo Ok, copypacks Que ya deben saber, control más C Ahora ruedan hacia adelante Control más B Y vamos a hacerlo unas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces Ok J, J, R Ok, J, R Perfecto Ahora selecciono esas repeticiones Y me voy donde es TimePix Y me voy a PitchBender La banda de Pix Si encuentro esto le doy a Flank Para que me equilibre todo Ok Y una vez equilibrado subo esto para que vaya rápido al principio Y normal al final Vamos a dar un preview A ver Ok Muy lento Vamos a aplicar otra que este sí El que dice Yuzo Windung Uki Le doy Flash Y ahora sí Lo voy arriba Y ahora vamos a escuchar el preview Perfecto Este es el que voy a utilizar Para hacer el efecto de Que les comete el efecto repetitivo Con un comienzo rápido Y un final normal Que es cero Si lo bajan 5, 10, 15, 20 Mientras más lo bajan Aquí Más lento será Y mientras más lo suben Más rápido será Entonces yo voy a usar este efecto Voy a rapidamente aplicar Y vamos a ver como suena Y aquí voy a aplicar otro efecto Ok Tremendo Aquí voy a hacer otro efecto repetitivo Pero diferente para que usted tomo un poco de nota Como suena Pero lo voy a hacer un poco más corto Control más C Para copiar Y ahora muevo control más B Para pegar Varias veces Tremendo Ok Voy otra vez más Y voy a seleccionar todo Ahora voy a darle otro efecto Quiero darle otro efecto Timepiece BigBunder Ok Y voy a Flat Ok Voy a hacerle un poquito Esto aquí Y voy a darle así A medida para que vaya De esta forma Queremos que ustedes puedan anotar Todo Este es el estilo Que le estoy dando A este efecto Vamos a ver como suena Y aquí en radio Voy a copiar Y a pegar varias veces Pero a dejarlo normal Quiero dejarlo normal Para que suene R-r-r-radio Más nada J-R El tremendo De la r-r-radio Pero vamos a darle un poquito De rapidez a esto Que le suena un poquito Lento Si quieres darle rapidez A un ton Que tenga el mismo Movimiento Y luego Sube al 5 Más 5 Le subimos más 5 Y eso va a darle un poquito más de rapidez Ok, vamos a ver como suena J-R El tremendo De la radio Perfecto, tenemos el efecto Completico de repetición Ustedes pueden variar Con este efecto Pueden variar mucho, aquí tienen Varios tonos Y lo demás Así que bueno, traten de variar Mientras yo le dejo sonando esto Un producto De un intro DJ Que le hice a DJ Blackstar De Argentina Así que escúchenlo un poquito porque esto tiene Muchos efectos repetitivos Que ustedes necesitan escuchar Así que atención a sus oídos Y escuchen este producto final Prepárate Prepárate Porque lo que viene a continuación Estás en el punto sexto Donde la música emerge Emerge Para invadir en su sentido Sentido A lo que viene a la música A lo que viene a la música 100% Bancla 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 I wanna be Haga Música Siente la fusión musical, siente el ritmo Y prepárate para escuchar todos los ritmos en una sola noche Porque la validad es nuestra Esto lo comprobarás ahora En las mezclas más erradas DJ Flagstar DJ Flagstar Bueno, espero hayan disfrutado este video tutorial Me despido nuevamente, JR Como siempre, cualquier cosa comenten Y bueno, bye bye